Hola a todos, bienvenidos a la temporada de cine, mi nombre es Lorena y hoy les quiero hablar de Ash is Pure's Wet, una película china del 2018 que corre a cargo de Jia Sanke, un director que, siendo sincera, no conocía nada de su trabajo, pero descubrí gracias a que lo mencionaron en los comentarios. Entonces, después de leer esto, me dio curiosidad, investigué un poco y al final elegí este título, que igual y no es la obra estrella de su filmografía, pero la trama me pareció interesante, y que sería de esas historias agridulces, con conflictos emocionales, con mucha tensión, tragedia y acción, que me gustan mucho. Y después de verla, debo decir que sí cumplió con todo lo que esperaba e incluso más, porque tiene un apartado visual y musical muy bueno y que le dan un plus a todo. Así que por todos estos elementos y razones, es que quiero hoy hablarles de ella, para que igual ustedes conozcan a este director si es que no lo conocían, y quizá en el futuro puedan darle una oportunidad a esta película. Y bueno, ya no me extiendo más con esto e inicio con el video. Antes de iniciar, quiero tomarme un momento para agradecer a todas las personas que dedican un poco de su tiempo para ver y comentar mis videos, porque esto no solo me motiva a continuar haciendo videos, sino que también me permite conocer nuevos títulos que amplían mucho mi panorama, como ha sido el caso de esta película, y de muchas otras que ustedes me han recomendado, y que anoto en mi ya larga lista de películas que quiero ver, y que sí veo, pero al final me es imposible hacer un video de todas ellas, y esto es en parte una de las razones por las que tengo una cuenta de Instagram, porque allí hago mini reseñas y comentarios sobre las películas que veo a lo largo de la semana, entonces si ustedes tienen curiosidad por saber un poco más de esto, pueden visitarme o seguirme por allá, que si ya saben, se llama temporada de cine. Y bueno, lo que voy con esto es que quiero agradecer cada comentario y recomendación que me hacen, porque esto me ayuda mucho, e incluso ayuda también a los demás que dejan sus comentarios y que los leen también, porque ellos también pueden conocer más películas, entonces esto al final se convierte en un trabajo en equipo que es muy bueno, es muy positivo y que me gusta mucho, así que quiero darle las gracias a todos ustedes. Ahora, como decía anteriormente, no estoy familiarizada con el trabajo del director, de hecho esta es la primera película que veo de su filmografía, la cual consta de 11 largometrajes, 5 o 6 documentales, así como 8 cortometrajes, y aun cuando no sé mucho, si me puse a investigar un poco sobre su trabajo, y descubrí que Yasan Ke es un director al que le interesa contar historias que se desarrollen lejos de las grandes urbes, por lo que principalmente sus películas se ubican en la provincia, asimismo sus historias están protagonizadas por personas que experimentan la transición de lo rural a lo urbano, de las tradiciones y costumbres a las nuevas modas, medios de comunicación y tecnología, muestra lo difícil que es este proceso, así como la desigualdad e injusticia que hay detrás de ello, y que ha llevado a que China sea un país de muchos contrastes, él retrata ese mundo y lo hace a través de imágenes increíbles, en las que se puede apreciar el día a día de sus habitantes, así como los lugares donde viven, y es en esas mismas panorámicas en las que se puede ver también, cómo es que continúa vigente ese proceso de urbanización, algo que es muy evidente en esta película, que según leí, es la cinta que reúne todas las características de su filmografía, por lo que al final puede que lo que haya visto sea un resumen de toda su trayectoria, si ustedes ya han visto otras películas del director, pueden decirme si estoy en lo correcto, o si lo que leí está equivocado o no es del todo así, y trata otros elementos. Y bueno, esta es mi versión sintetizada sobre la trayectoria del director, obviamente habrá más cosas, pero considero que esto es lo principal, y que me ayudó a hacer un boceto general sobre su trabajo, ya enfocándome ahora sí exclusivamente a la película, quiero destacar las actuaciones porque son muy buenas, la más reconocida es la que realiza la actriz, la actriz china Sao Tao, quien es además esposa del director, ella ha colaborado con él en al menos 5 películas como Platform, Still Life o A Touch of Sin, además aparece también el actor chino Liao Fan de Blau Cold Teen Ice, gracias a la cual recibió el premio a Mejor Actor durante el Festival Internacional de Cine de Berlín, La música está a cargo de Lim Gyeong, DJ taiwanés, quien es una figura importante para la música experimental taiwanesa, y fue él quien compuso la música de Millennium Mambo, y en la fotografía está Eric Gautier, fotógrafo francés, que ha trabajado con Agnes Varda, Leo Carax, entre otros. Esto es todo lo que tengo que decir previo al comentario, el cual trataré de que sea breve para no ser tan extenso este video, pero bueno, les dejo ahora la sinopsis y regreso con mi opinión. Es el año 2001, Giao está enamorada de Bin, jefe de la mafia local de Datong. Cuando Bin es atacado por una pandilla rival, Giao lo defiende y dispara varias veces al aire, y por ello es condenada a 5 años de cárcel. Tras cumplir su condena, Giao busca a Bin, sin embargo, él ha cambiado. 10 años más tarde, de nuevo en Datong, Giao quien ha salido adelante manteniéndose fiel a los valores de la mafia, vuelve a ver a Bin, el cual cansado de la vida, ha decidido regresar al lugar donde todo comenzó. Al inicio del video dije que la película me había sorprendido por su agridulce, tensa y trágica trama, lo cual es cierto, pero olvidé mencionar que me gustó también la parte que tiene que ver con la psicología de los personajes, así como ver el proceso de maduración emocional que cada uno experimenta, los cuales fueron al final los aspectos que más me conmovieron e hicieron reflexionar sobre cómo es que la actitud de las personas puede variar ante un problema, cómo esto puede afectarlos de distintas maneras y cómo amar a alguien o anhelar un determinado estilo de vida e incluso querer ser mejor de lo que se es actualmente, puede llevar a que tomen decisiones apresuradas. La cinta trata en parte de esto, de reconocer cómo la vida se compone y transforma de acuerdo a las decisiones que tomamos. Ashley Spiritwide muestra por un lado la angustia e inquietud que surgen en sí del ambiente que rodea a los personajes, como vivir en provincia, donde las calles se notan cada vez más solitarias debido a la falta de empleo, casas viejas o edificios que parecen a punto de derrumbarse, lo cual contrasta con el lento, pero determinado avance de las nuevas modas, como la música, baile, accesorios, bebidas, etc. Está presente también el anhelo y esperanza de los personajes que los ayuda a sobrevivir a todo ello y me gustó esto porque se destaca la fortaleza y capacidad de adaptación del ser humano, sin embargo la historia es realista, por lo que aun cuando los personajes pongan todo de sí y parezca que están preparados para el cambio, las cosas de la vida los sorprenden demostrándoles que todo puede cambiar de un momento a otro. Algo que, aunque es penoso, me gusta verlo en las películas porque hacen que las acciones, decisiones y emociones de los personajes sean más sinceras y en cierto sentido válidas. Esto lo logra la película, la cual, como dice su título, muestra cómo una serie de eventos, sean agradables o tormentosos, pueden moldear, pulir y transformar a una persona hasta volverse alguien diferente. Los casos de Kiao y Bin lo ejemplifican muy bien y me gusta que a través de sus experiencias se puedan reconocer dos puntos de vista muy distintos entre sí que nos muestran cómo se puede afrontar o lidiar con los acontecimientos que aparecen en la vida. Y para poder apreciar todo esto de forma más clara, el director decide dividir la historia en tres periodos, que comprenden los años 2001, 2006 y 2018. Esta decisión me pareció muy acertada y útil, pues de esta manera se pueden reconocer las facetas o cambios a los que están sujetos todos. Esa decisión me permitió a la vez identificar un elemento muy importante y quiero creer que es recurrente en sus películas, que es el peso del paso del tiempo, el cual sirve para visibilizar el cambio inevitable y cómo las personas lidian y se adaptan a él. Un tema que ya saben que me llama mucho la atención. Y bueno, en la cinta me gusta porque se ve cómo este proceso de cambio afecta tanto a personas como a la Tierra misma. Y todo esto sucede en un periodo de 17 años, tiempo en el que Kiao y Bin transforman su manera de pensar, su forma de relacionarse con los demás y reflexionan sobre sus emociones y decisiones. El cambio también afecta al ambiente, que en este caso es el lugar donde crecieron, el cual parece avanzar más rápido que ellos e incluso llega un momento en el que son superados por este Estos 17 años plasmados en 2 horas 17 minutos se vuelve un recorrido interesante y algo intimidante también, pero eso sí, no resulta cansado ni mucho menos repetitivo, pues es gracias al detalle en la puesta en escena así como la calidad de las interpretaciones que uno puede mantener la atención al 100% de principio a fin. Hay algo curioso e increíble sobre la cinta y es que el director filmó y reunió, luego de muchos viajes por la provincia de Shanshi, lugar en el que por cierto él nació, distintas imágenes sumamente espectaculares que sirvieron para ambientar a la perfección cada periodo de tiempo y lo curioso es que, según leí, que es debido a la desigualdad presente en el desarrollo urbano que él pudo fácilmente seccionar su propia ciudad en tres periodos. Es así que pueden verse bloques de casas viejas, lugares en construcción y un innovador tren en el mismo lugar. Y de hecho se hace más relevante esto en una escena en la que la protagonista viaja en un barco en medio de un canal y a ambos lados se ven sitios de todo tipo custodiados estos por la voz de un hombre que da aviso sobre las transformaciones que habrá en la ciudad. Toda la cinta es, al final, una oda al cambio y cómo las personas viven y sobreviven a él. Ahora, en cuanto a los personajes, aunque ambos son importantes, en realidad, quien es la protagonista es Kiaf, ella es a quien acompañamos a lo largo de este gran viaje en el que somos testigos de los obstáculos que debe enfrentar y cómo estos surgen a partir de las decisiones que ella toma. Y lo que me gustó de su personaje, su historia y en sí de la forma en la que nos la presenta el director es que, en primer lugar, se distinguen con mucha claridad las tres facetas por las que ella pasa. ¿Qué es la faceta, por decirlo así, la soñadora y con mucha ilusión? La otra es la que se enfrenta a la realidad y a la forma más cruda y cruel que esta puede ser. Y la tercera es la forma más madura y experimentada sobre las cosas de la vida. Y lo segundo tiene que ver con su actitud, ya que siempre tiene la valentía para enfrentar las cosas, aceptarlas como son, tener la paciencia de lidiar con ellas y, en sí, nunca rendirse ante esto. Bueno, en lo que respecta al personaje de Bean, él también pasa por estas tres etapas, aunque se nos presentan de forma más breve, pero al menos es lo necesario para dar a entender que él también tuvo sus obstáculos y estos tuvieron diferente nivel de dificultad, pero la forma de lidiar con ellos fue completamente distinta a la que tuvo Kiao y al final él llega a una reflexión completamente distinta, además de que su estado físico también es muy diferente al que pues tiene Kiao. Y me acabo de dar cuenta que no he hablado mucho sobre su relación, así que de forma muy rápida diré que su situación romántica es complicada. Al inicio, ambos parecen estar a la par, hay cierta estabilidad y comprensión mutua. Después los dos cambian, algo lógico debido a los eventos que viven e inicia con ello un proceso de separación. Y finalmente llega un tercer acto en el que esa separación ha crecido demasiado. De esta manera, puedo decir que su romance está plagado de heridas, pero también de momentos muy conmovedores en los que el perdón es lo único que queda. Y hubo tres escenas que me gustaron, las cuales considero que son momentos clave para la historia de los personajes. Como pueden suponer, cada escena pertenece a un periodo de tiempo distinto. Y la primera sucede cuando se lleva a efecto esta persecución en la que la vida de Bean corre peligro y esto motiva a que Kiao realice estos disparos al aire. Y esta escena me gustó mucho porque tiene mucha tensión y el momento en el que ella está meditando y cuestionándose sobre qué hacer en ese momento de mucho peligro. Todo ese momento está rodeado de mucho nerviosismo y esto me gustó y me emocionó bastante. La segunda escena sucede cuando después de muchos años Kiao y Bean se reúnen para hablar y esa conversación está llena de mucha emoción principalmente tristeza porque ambos personajes se dan cuenta de las cosas que hicieron en el pasado y por qué las hicieron y si en realidad valió la pena todo ese sacrificio que ambos realizaron. Y finalmente la tercera escena es cuando Kiao camina a mitad de la noche mira al cielo y ve un ovni. Y este es el único elemento fantástico de la película y a pesar de que es una escena que sucede muy rápido siento que es esa palmadita en la espalda o el empujoncito que necesita la protagonista para que ella se dé cuenta de que tiene la fuerza de seguir adelante y de que no se va a rendir y que va a afrontar lo que venga de la mejor manera. Y espero no haber dicho de más pero no podía excluir estos tres momentos ya que son muy emocionantes y significativos que igual puede animarlos a ver la cinta. Bueno, mi conclusión sobre la película es que es gracias a toda esta serie de transformaciones en lo territorial y con los personajes que la película termina por ser una historia sobre la resiliencia. Es una cinta que evidencia lo difícil e intimidante que es lidiar con el cambio, la sensación abrumadora que surge al ver que todo termina y que a pesar del dolor que ello genera se debe resistir, alzar la mirada y dar el siguiente paso. Es también una historia donde el amor es igualmente inestable, apresurado, denso, triste en ocasiones pero al final termina por ser una experiencia que forma parte de la línea del tiempo de una persona, lo cual nos puede ayudar a entender que la vida se construye y conforma a partir de eventos y personas que nos permiten ganar experiencia para afrontar lo que viene después y se pueda así tomar mejores decisiones. Entonces, creo que he dicho todo lo que quería, bueno, solo me falta mencionar que Ash is Pure es igual, un primer acercamiento bastante satisfactorio a la filmografía de Yasanke y seguramente veré otras así que puede ser que si vea otra película que me guste mucho igual y la incluya aquí. Y con eso termino el video de hoy, nuevamente les agradezco sus recomendaciones, sepan que sí las tomo en cuenta y bueno, les agradezco su manita arriba, su suscripción al canal y los comentarios que me dejen escritos. Les recuerdo que me pueden seguir por mis redes sociales que aparecen en la caja de descripción y bueno, con esto me despido de ustedes, muchas gracias por su visita y apoyo, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias!